Ay, a Jaira en problemas, a punto de quedarse sin manager. Vamos a ver nuestras predicciones de Chollywood, nuestra gente de la farándula. ¿Qué le depara el destino para ese 2017? Gracias a Milagros, a Alvaracín, a Lucrecia, a Black y a Vivian Arango, que nuestras brujitas hoy viernes es propicio, ¿no? Para dar un análisis de qué está pasando con la gente de la farándula. Vivian, arrancamos con Yajaira Plasencia, por favor, porque la viva involucrada en problemas, denuncias y se va a quedar sin manager. Listo, pero antes de comenzar, si quieren contactarse conmigo, el 98-58-28-87. Ok, vamos a ver qué pasa con esa señorita. El espejo no miente. No miente, ojo. A ver, les explico. Lamentablemente este año para Yajaira no le va a ir bien. Veo conversaciones con su manager, pero su manager se aleja. Se le viene la noche negra. Y también a César, veo a César en problemas judiciales. Tiene que tener mucho cuidado. Detrás de ellos hay muchos enemigos y muchas maldiciones. Repito, mira mi espejo. Suben como palmas y caen como coco. Definitivamente. Caen como coco, Lucrecia. En el caso de la relación que está bastante deteriorada con Melissa Cluj y el manager, el primo alcahuete César Tábara. O sea, no existe ninguna relación entre ambos, ¿no? De odio, más que todo. Claro, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para las chicas y las personas que quieran atenderse en mi local, en Magdalena del Mar, para hacerse trabajos de limpios, florecimientos y amarres, pueden ubicarme... Yajaira necesita un florecimiento, un baño de estos. En el 962740677 o en el Facebook como Lucrecia Black. Lucrecia, despáchate ya. Te diré que esa chica está en un grave problema durante todo este año. Yajaira. Yajaira Plasencia. Hay problemas, peleas, insultos y hasta golpes. Pero esto es a raíz de que se mete con César Tábara porque no sabemos buenas cosas de César. Melissa habla tantas cosas negativas de César. Pero, Lucrecia, tú hablas de golpes. ¿Qué tipo de golpes? ¿Por parte de quién? Golpes emocionales, golpes sociales, golpes en las cuales haya una cosa complicada. Van a haber más denuncias, aparecerán más denuncias. Denuncias y cosas judiciales, problemas legales. Pero, ¿por qué Melisa le tiene tanta cólera a César? Es verdad, entonces lo de Alcahuete, de repente. Yo tengo una preguntita, bienvenidas. ¿Es verdad que César Tábara es el culpable de que la carrera de Yajaira esté cayendo? Yo le voy a decir a este señor, este señor se va a alejar de la persona con quien ha trabajado y se va a retirar a ser negocios aparte, pero no se va a liberar de la justicia. Va a haber problemas, inclusive van a tratar de vengarse de la situación en la cual él, la decisión que él va a tomar. Nunca me dijeron nada de Melisa Club. ¡Milagros al barra sí! Vamos con, ¿quién de la farándula? A ver, Melisa, seguimos analizando a Yajaira, ¿no? Yajaira, a ver. Hola, gracias por la invitación. Mi número es 9780-42438 y 95533. Eres brava. Ahorita llamo, ahorita llamo yo. Para lo que quieran, limpias sanaciones rituales. Ahí estamos. Bueno, en cuanto a lo de Yajaira... Yajaira acaba de inaugurar el búnker, la discoteca. O sea, tan mal no les va. No mientan, chicas. Mira, lo que mal le empieza, mal acaba. Yo acá veo que Yajaira tiene ayuda, pero ¿por qué? ¿Por qué ayuda de Tábara? Porque acá yo veo que ha intervenido la mamá de Farfán para que la puedan apoyar. La señora Charo, ¿qué tiene que hacer? No, 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 milagro, disculpame. Aquí no hay que meter a la mamá de Farfán. Un ratito. No, 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 no. No, 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 no. Es tan mal tú. No, 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 no. Es mi percepción contra la tuya. ¿Qué tiene que ver con la señora Charo Guadalupe acá? La señora, no tiene nada que ver la señora, no tiene nada que ver la señora, la mamá de Farfán, no tiene nada que ver. Ella ni consulta. Él está ayudando a Yajaira por cumplimiento y por conciencia, no más. Pero Sofía, recordemos que la señora Rosario siempre ha estado muy pendiente de la relación de Jefferson con Yajaira. Inclusive, la señora Rosario le tenía mucha estima, siempre habló muy bien, porque incluso Jefferson dijo que tenía algo mucho en común con su mamá porque eran muy trabajadoras. Entonces, tan mal la señora no ha estado con Yajaira. Claro, pero la señora no sabe hablar como la señora Petronila, ¿no? Ah, que es más directa. La señora le tiene un cariño hasta el día de hoy a Yajaira y por ella regresó Jefferson con Yajaira. La señora se ve identificada con Yajaira, por lo mismo que las dos son personas que han salido solas luchando por su familia. Y crepa Vivian Arango. Y crepa con Vivian. Yajaira Charo Guadalupe. Mira lo que dice. Para cerrar con Yajaira. Toda mamá protege a sus hijos y Yajaira le ha hecho daño a Jefferson, lamentablemente. Yajaira le trajo la saladera a Jefferson, porque en el fútbol no le ha ido muy bien. Yajaira saló a Jefferson. Soy muy sincera, soy muy sincera y que la señora quiera a Yajaira, no siento que la quiera. Solamente es una estima ni fu ni fa, ni le suma ni le resta. Bueno, pero nosotros queremos hablar de Yajaira porque ella está haciendo noticia por esta inauguración oficial del búnker, ¿no? ¿Qué hacía ella como invitada a Estelar? Lo vemos a continuación. Vamos con la nota. Y la vemos aprovechando a Yajaira Plasencia. Pero las brujitas me dicen en cuánto tiempo aparentemente César deja sola y varada sin manager a Yajaira. ¿En cuánto tiempo, Vivian? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, no, no. El menos de tres meses. ¿El menos de tres meses? Para ti. Y aclaro una cosa. Y la relación de Yajaira con Jefferson se terminó porque ella tiene el ego muy grande, me dice el misdado. Y se metió con la persona que fue su papá y que fue su tío Coto. Coto Cuto. Cuto. Definitivamente se expresó muy mal de él y el señor no quería a Yajaira con Jefferson. Ya, Lucrecia, la pregunta puntual es ¿en cuánto tiempo se separa esta asociación que tiene César Tabara con Yajaira? Yo lo que estoy viendo es que ellos van a trabajar mucho tiempo, discrepo con Vivian, y no lo veo a ellos que se separan rápido. Veo que hay muchos intereses de por medio. Este local va. Lo que yo tengo que decir es que esta chica, Yajaira, tiene que salirse de ahí porque va a salar el local. Va a salar todo. A ver, entonces... Y para hacer milagros, por favor, ¿cuánto tiempo ya dices? Yo le quiero decir a Jefferson Farfán que tiene que cambiar de chica, modelo o otro tipo de anfitriona. Que la saque de ahí porque esa chica va a tener energía de gatillo. ¿Cómo va a cambiar la mamachita? Se supone que eso se basa en que la dueña también tiene que ver a Yajaira. Ella puede ser la dueña pero no debe presentarse porque ella va a salar el local. Acá lo estoy viendo y lo va a terminar. Se va a ir en picadas. Y para ti, el manager, ¿cuánto le dura a Yajaira? El manager le dura el tiempo. Él hace tiempo ya no lo aguanta. ¿Pero cuánto tiempo? Yo le veo de tres semanas a seis meses. Más no porque... De tres semanas a seis meses, dicen las mojitas. Muchos discuten, muchos discrepan los dos. No, ¿en qué momento se te ocurre si ya no se la soporta, no se la soporta? Está solamente por marketing, el menos, y se los aseguro. Bueno, tú tienes tu punto de vista. Bueno, chicas, pero hoy día no me he ido a discutir. El menos de tres meses, el man se abre de ahí, el man se abre. Vamos a cambiar de tema para que se relajen las mojitas. Están juntos para terminar, para terminar. Están juntos, Vivian, por la señora Charo, porque le tiene que ir a ella. No está por ella, mujer. Sí, yo lo digo, yo lo digo también. Acuérdate de mi boca, le dice una a la otra. No me he equivocado hasta el día de hoy. Siguiente tema en el tapete. Dice, hubo o no afer entre Bruno Agostini y Michelle Soifer. Fabio Agostini publicó unas fotos de ambos que aviva el rumor de una posible choque y fuga, dice la pauta. Hubo o no afer entre Bruno Agostini y Michelle Soifer. Con milagros primero. Milagros, arrancamos contigo. A ver, yo lo que veo es que sí ha habido una afer, ¿por qué? Porque Michelle es una mujer muy deseada, muy guapa, muy atractiva. Y en caso de este español bendito, le gusta chocar con todo el mundo. Porque en Europa, recordemos que tienen otra forma de pensar. En cambio, en el Perú todo es drama. Sí hubo. Sí, sí hubo. Para ti, milagros, sí, que existió algo entre ellos, unos cuchos. ¿Tú qué dices, Lucrecia? Acá mi tarot está hablando de que más que una afer ha habido una salida. Hay un gusto, hay una atracción, pero muy escondida. Hay muchos planes que tiene esta chica, Michelle Soifer, de hacer cosas con él, pero él todavía demuestra mucha inseguridad. Va a salir más noticias a la luz con respecto a esto. Esta chica es muy inteligente y siempre cuando hace algo es porque tiene una idea en trasfondo. Sofía, pero hay que ver una cosa. Bruno Agostini supuestamente sí salió con Michelle Soifer, lo tuvo un cucho, estando con Eric Sabater. A la brujita Vivian no le voy a preguntar por Michelle porque tú eres la brujita de Michelle. Pasamos a otra pregunta. Mario Har y Corina Rivadeneira. Mario Har y Corina Rivadeneira. ¿Qué va a pasar en el futuro para ellos, Vivian? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Oiga, te distraes. Mario Har y Corina Rivadeneira, viernes 3 de febrero. Ok, mira lo que dicen mis dados. Aquí hay una atracción entre ellas. Ojo, Corina, te estás creciendo demasiado. Ojo, y repito, estuve como palma y caen como coco. Hay atracción, pero que vayan a tener el gran romance o que estén viviendo, no. Que se comunican, que hay química, sí. Química, mucha química, pero que vayan a tener una relación formal, no. No. Porque, repito, Mario vuelve con Alejandra Baigorria. ¡Oh! ¡Esto es la clama de la morena! Entre ellos, vuelve a crecer la llama del amor, Lucrecia. Para Lucrecia, no. Para ella todo el mundo regresa. Ellos van a estar, van a salir, van a estar, pero Mario Har es un muchacho que es muy picaflor. Yo te digo a ti, no le creas ni una sola palabra a Mario Har, porque Mario acá se está divirtiendo por lo menos con tres mujeres. Ah, que podrían ser Corina Rivadeneira, Melisa Loza y Flavia Lau. Creo que Mario, creo que Mario está apuntando a nuevas víctimas. Este muchacho está tratando de caerle a nuevas personas, a nuevas gentes. No estoy de acuerdo con lo que dice Vivian, porque ya el pasado para él fue pisado y enterrado. Como si fuera un vudú de magia. Vamos con Milagros al barra sí, para cerrar sobre Mario. Yo quiero preguntarle, Milagros, sobre Mario Har. Milagros, hola, ¿cómo estás? Hola, Santi. ¿Curr Villavicencio tiene algo personal contra Mario Har? Otra vez. Que lo diga Milagros. Yo no veo que Curr tenga nada contra Mario Har, sino que Curr es una persona que es bien justa. Y así como le gusta la justicia, también quiere que la gente sea igual con él. Nada más, es de muy justo. Y entre ellos, para cerrar, por favor, no sé por qué te meten. Por favor, falto yo. O sea, entre Mario y Corina, chicos, porque continuamos con la pauta. Mario se encontró con la horma en su zapato. Tal para cual. Terminarán, estarán, pero al final no serán nada. Toda vez. No hay relación. Miriam, discúlpame para terminar contigo. Nuevamente. Figuritas repitiendo completa el álbum. Así que por la próxima. No, 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 no completa el álbum. Deme un segundo porque hay una fuerte denuncia que tenemos que contarle al público de quién se trataría este ex pelotero, jugador reconocido de la selección que maltrata física y psicológicamente a su pareja. Vean. A ver. Hoy, cuéntamelo todo. Así es, hoy se lo contamos todo de quién se trata porque hay denuncia en la comisaría de San Borja o San Miguel. Me cuenta, Katy Sheen, ¿tienes tú el documento en la mano? San Miguel, creo que es. Y no, es de San Miguel, pero no solamente, Magdalena, no solamente hay una denuncia, hay dos denuncias. ¿De dos? Dos denuncias que hoy día se lo vamos a contar todo porque al parecer no solamente se habla de agresión física, psicológica, sino también de abandono de hogar. Ay, qué pena, con una familia muy grande. Más adelante se lo contamos todo porque es momento de descubrir si Alondra García Miró retomó la relación con el nueve, con Paolo Guerrero. No. Vamos con Milagritos, cambiamos el... Lucrecia. Ah, Lucrecia, me dice Kurt. Vamos, Luqui. Bueno, estoy viendo aquí en el juego de que ellos han retomado una relación con ciertas cosas que acomodar y muchas cosas que cambiar. Es verdad que va a haber problemas, pero va a haber mucha gente que se va a interponer porque para Paolo Guerrero, para él, no es la mujer exactamente como debe ser. O sea, no se casan para ti. No le veo matrimonio, veo que este señor va a cambiar de parecer un poco más adelante y ya se va a volver como una gata en celo, una gata loca que va a tratar de corretearlo por todo el lado. Por eso está ensayando el polio. Ahí es donde va a saltar el problema, ¿ve? Bueno, eso es lo que dices tú, pero mueve la cabeza, Milagros Albarra, sin que esta brujita debe temer. Milagros, ¿qué pasa con la bella Alondra? Mi churra, Sofía. Lo que pasa es que Alondra es el amor de su vida de Paolo. Recordemos que en la fiesta de Paolo, Paolo lo tomó de más porque cuando una persona está despechada quiere demostrar que está muy bien, ¿no? Él extraña, ella es la mujer de su vida, ella le dio color a su vida y sí han vuelto, pero ha quedado en mi carta con condiciones porque ahora la bella se volvió. A ver, Vivian, 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 Paco, Milagros. Un momentico, no, no, no. Lo que mi dados me dicen, aquí Alondra no es el amor de Paolo. ¿Quién es el amor de Paolo? No, 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 tuvieron una relación o han regresado, pero regresan y vuelven y terminan. Milagros, te respeto como psíquica, yo soy vidente, pero mis dados no se equivocan. Esa chica no es el amor de Paolo. Para Paolo le viene otra mujer fuera. ¿Peruana? No, 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 no se logra con una peruana, Paolo Guerrero quizá con una brasilera, dice. Escucha, acá nadie tiene por qué decir nada, acá yo soy una vidente para psicólogas pactadas. Las tres son, son chicas. ¿Una qué? ¿Una vidente? ¿Una vidente? ¿Una vidente? ¿Una vidente? ¿Una vidente? Tengo más poder acá porque traigo un ánima y el ánima mata cartas, mata espejos. ¡Lofía, yo estaba que estaba hablando, ¿no? Para Paolo Guerrero. Para Paolo Guerrero viene una mujer peruana, porque Paolo Guerrero es peruano neto, está orgulloso de su reú. ¿Se trata esa peruana de Luciana Fuster, la chica de 18 años? Podría ser, pero Paolo está orgulloso en el país y quiere una mujer peruana, peruana. Corocito, ordena un poquito a las chicas que no se entiende. Me toca hablar a mí, ¿no? Para empezar, Vivian, ¿te vas a hacer el paso? El vidente no hace falta decirlo, el vidente se demuestra en la cancha, yo lo he demostrado con mis predicciones. Lo mismo te digo, lo mismo le digo yo. Por supuesto que sí, segundo, segundo, mirá. Lo que yo he dicho para terminar, y lo digo yo porque lo digo, es que han regresado con condiciones de Alondra porque así se va él, a la China, a la Cochinchina, a Moscú, a cualquier galaxia, el amor recibido es Alondra y con Alondra se queda. Se queda con Alondra para la otra. Este video va a quedar grabado, lo veremos con el tiempo corazón. Y una cosa con Lucrecia, tú aquí puedes traer tu alma y la respeto, tú no eres mejor que nosotras. Todas las videntes somos buenas. Son iguales, chicas, están en el mismo nivel, por eso están acá. Eso hay que comprobarlo. Por favor, la polémica aquí, por favor, con Guti Carrera. Se preguntan en casa, ¿le ganará a Alejandra Baguigorri el proceso judicial que le impuso la rubia por el presunto delito de violencia? Vivian. Ok, como lo dije, se lo dije a Guti, van a pasar muchas cosas para él, pero va a llegar a buen arreglo con Alejandra. Pero esto se demora porque van a haber muchos obstáculos, discusiones y veo portadas de periódicos y noticias con Guti y Alejandra. Oh, no sé qué dijo al final, Lucrecia. Guti va a salir regularmente del juicio, pero la que va a ganar realmente es la mujer. Yo le aconsejo a Guti. Gana Alejandra para ti el juicio. Lo que yo veo aquí, lo que le quiero decir a Guti es que o cambie de abogados o ponga por lo menos tres abogados para que diga lo que está haciendo la otra chica. No es uno porque es un cubierta, ¿no? Porque a veces el abogado de cáncer no te resuelve. Un staff de tres abogados sería fuerte en la numerología para que pueda ganar. Ya, Lucrecia, pero tú estás hablando y Milagros vuelve a mover la cabeza. Para ti, ¿quién gana este juicio? Lucrecia dice que Alejandra, pero para ti, Milagros. Yo discrepo con Lucrecia y esta vez voy a estar de acuerdo acá con Vivian Arango porque sí, van a llegar a una conciliación y acá no van a ganar ni a perder nadie porque a la larga Alejandra ganó, ojo, siempre ha sido conocida, pero yo vuelvo a repetir y siempre lo dije que acá la víctima de todo ha sido Guti. Siempre. ¡Ay, la víctima, el potro! Sofía, yo lo defiendo. Un juicio se hace para que haya un ganador y la chica es la que va a ganar. Para ti, Alejandra gana. Alguien Sofía abierta. El panel está preocupado por estas predicciones. Tiene que haber una conciliación. Nos sorprende porque este tema con Guti y Alejandra ha sido muy sonado y es muy delicado sobre todo con las pruebas, pero dice que se ha quedado con una mala imagen de Guti y él tendrá que encargarse de limpiarla. La relación de Tilza Lozano con el ya famoso Miguelón. ¿Va para adelante o qué va a pasar? Brujitas. Vivian. Vivian Arango, tus dados no mienten. Ok, aquí se especuló mucho que Tilza se había visto con... ¿Cómo se llama el futbolista? Juan Manuel Várquez. Totalmente falso. Ahorita sí están un poco distanciados con Miguelón, pero Miguelón ama a Tilza y Tilza a Miguelón. Lo del futbolista ya pasó, por Dios. Dejen de machacar y machacar y machacar. La colombiana de Colombia para el mundo. Vamos, Lucrecia, es tu momento. Machácame. Yo ayer, ayer dije claramente que Loco Vargas se entiende con Tilza Lozano y lo raicero. A la ella dar su prevención. Así diga cualquier vidente. Yo no soy cualquiera, yo soy Vivian Arango. Cualquiera vidente presente. Se ven, se acuestan y salen. ¿Qué te dice tu ángel? No, me pregunte, me pregunte. Sofía, ¿has escuchado lo que ha dicho? Se ven, se acuestan y se qué? Por supuesto. ¿Cómo? Se ven, se acuestan y salen. Bueno, te puede llevar una carta notarial, Lucrecia, por asegurar algo que no se va a hacer. Eso le dicen las cartas, las cartas que están diciendo. Ni que tú trabajaras en Lucrecia. El alma le habla y Lucrecia repite. Para ti, Milagros, esa relación de Miguelón con Tilza, ¿cómo va? A ver, yo acá le voy a explicar rapidito. Miguelón está enamorado, estuvo enamorado y estará enamorado. Yo veo que sí están, pero por un acuerdo, porque ella es la madre de su hija y hay que salvaguardar a la criatura. Toda vez que Tilza sigue mimetizada a Juan Manuel y Juan Manuel también, Vargas. Ojo, Juan Manuel ama a su esposa, la Valora, porque yo veo que es una súper mujer, ¿no? Sin quitar el mérito a Tilza, pero de que está Tilza con su esposo, entre comillas, es para aparentar. Porque para mí, Tilza sigue con el loco Vargas. No, 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 eso es falso. Y como tú dices ahorita, que ya le dicen las cartas, a mí me le dicen los dados. Los dados. Son los verdaderos. Y se los aseguro al 100% que Tilza no se ha visto y no ha estado con el loco Vargas. Ya está. No, ahorita no. Punto final. Ya, vamos con Isabela Semedo, la licenciada Chabelita. ¿Está con Crisien Domínguez por amor o por interés? Porque ya lo dijo la productora, es una interesada. ¿Realmente Domínguez la ama? ¿Le vas a sacar una academia de baile de repente para que Cristian le financie una academia? Milagros Alvarracín, empezamos contigo. A ver, yo lo que veo acá es amor a los chicharrones y no al chancho. Ay, qué feo. Todavía recordemos, Sofía, que cuando vino antes de ayer Cristian, Cristian parece un viejito de crédito porque esta chica le quita todas las energías. No, qué fibra. Mira la carita, parece un pergamino chino. Entonces, acá, acá las cosas como son. ¿Viejito? Él ahorita está enamorado de ella. ¿Por qué? Porque él ahorita no encuentra el amor de su vida. Olvidemos, Vivian, como les pasa, que Baña, Baña está en otra nota. Ha perdido la bácula, Cristian Domínguez. Él es que ahorita no ama. El día que la persona se enamore de verdad, ahí se planta. Porque también yo digo que ese chico es un alma buena, pero no ha encontrado la mujer ideal. Y recordemos que es karma. Antes, ¿quién estaba con quién? No estaba con esta chica Baña y se metió por los palos de este Carla. Y luego, es que todo es así. Hoy, la historia de Cristian Domínguez, la verdad que es bastante amplia. Claro. Se habla mucho de sus relaciones. Pero, ¿qué pasó aquí en el set de Cuéntamelo Todo cuando vinieron a visitarnos la gran orquesta internacional? Un tete a tete con Kurt Villavicencio y Cristian Domínguez, miren. Esto está que quema. Oye, troleado, troleado por la orquesta internacional, Kurt. Pero estoy de acuerdo con tu comentario porque a mí me parece que Cristian Domínguez es una buena persona. Sin embargo, tú lo dices que como pareja es un desastre. Claro, tú puedes ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, excelente y brillante. Pero ser como pareja, una desgracia. Puede ser. Arrancamos con milagros, me dice acá el productor. Por favor, milagros. Chabelita, la licenciada, triunfo de amor con Cristian Domínguez. No, pero lo que ella quiere ahorita ya es que él la legalice, que estén en matrimonio. Él la legalizó, se dijo que la ama. ¿Eso no es legalizar? Oye, él ahorita la ama porque recordemos que él es un chico pipiléctico. Y lo digo que todas las cartas le dicen que es pipiléctico. Es un pillín, un pillón. Sofía, acá Vivian no sé qué le pasa. A ver, no, no. Ay, discrepo. Él podrá ser muy buena persona. Ahora lo digo. Esta chica que está saliendo o que supuestamente la enamora de Cristian. La licenciada. Mira, Cristian, no te lo dije aquí porque no me dio tiempo. Ahora te lo digo a ti y lo dice mi espejo. Lamentablemente, esta no es la mujer de tu vida. Te va a hacer llorar. A tu cámara, Vivian. A tu cámara, sí. Vienen desgracias para ti. Es más, veo que la orquesta se va a disolver. Se apartan. Los amigos de Cahuete se van de la orquesta. No, no, pero es la Marisa. Marisa es la manager. Lo digo, escúchenme, lo estoy diciendo hoy. Mi espejo lo dice. Alta pues. Yo discrepo. Hay mucha karma. Pero estamos hablando en sí de la relación, Lucrecia. Yo discrepo. Cristian no está enamorado de la licenciada. Solamente es una atracción física. Este hombre piensa mucho con la mente y con el sexo. Cristian, yo le digo a este muchacho que estuvo ayer acá y que se fue rápido porque tenía miedo que nosotros le digamos la verdad. Yo te digo a ti. Tú no encuentras al amor de tu vida aún. No estás enamorado de nadie. Y todas las mujeres con quien tú te acercas y te acuestas y sales son gente solamente para el sexo. ¿Sabes qué? Hay una mujer que te está consumiendo. Yo lo veo a este señor. ¿Quién lo consume? Yo lo veo a este señor viejo, terminado, flaco, con las piernas delgadas. En realidad yo lo veo mal a lo pertenecer. Pero se estuvo flaca. Hay una mujer que lo está chupando energéticamente. Chupando energéticamente y también sería el dinero. Como que estaría interesada en saber con su dinero. Como limón de molientero. Como limón de molientero lo van a dejar. Lo veo pésimo. Lo veo físicamente mal. Pero Milagros, ¿cómo queda la dignidad de Carla Tarazona? En tus cartas, ¿ella va a lograr recuperarse de esto que fue también? Ella por el momento, Sofía, no se recupera puesto que él siempre le engañó. Déjeme terminar porque antes de ayer yo quería decir algo de repente mi Cristian, al que yo estimo, no lo conozco, pero lo estimo. Yo veo, es que ellas, ellos ya tenían crisis. Yo me atrevo a decir que hace año y medio, antes que nazca el bebé, ellos ya tenían problemas. No, no. Antes que nazca el bebé, antes ya tenían que poder hablar. ¿Cuándo empezaron los problemas para ti, Vivian? Cuando entraron en el gran show, que esta chica fue con la cara de mosquita muerta a meterse a la casa de Carla y el tonto de Cristian cayó en las garras de ella. Lo está utilizando, mujeres. Sofía, según Cristian, solo fueron dos oportunidades que fue pues como una amistad X, porque él señala que entre Carla y Chabelita nunca existió una amistad. ¿Alguna de ustedes me puede confirmar que sí existía una amistad entre Chabela y Carla Tarazona, por favor? Mira, Sofía, no hubo amistad, pero sí acercamiento, porque donde se come... Ya sabes, entendemos, entendemos. Milagros. A ver, por favor, Vivian, cada vez que yo hablo no me dejas terminar. Ya, termina, por favor, para que te sientas ya. Ya, no, para que te sientas. Realizad. Te dejo hablar, te dejo hablar. Ya, escucha pues, hija, primero hablan y después los perros hablan. Vamos, milagros. Ya, a ver, acá lo que pasó es que él toda la vida la engañó, toda la vida la engañó. No, entonces ella, Carla, a quien respeto, ha tratado toda la vida de llorar, de atraparlo, porque acá quien más amó, porque amó de verdad fue Carla. Cristian no la amó nunca, no la ama ni la amará. ¿Qué? La respeta, la quiere, la valora como la mujer. ¿Por qué decía la gente y los chismosos? No se casaron de verdad tampoco, ¿ves? De que Carla se habría metido en la relación de Vania Bludo y Cristian Domínguez. ¿Eso es cierto o es mentira, Lucrecia? El alma, ¿qué dice el alma? No necesariamente, pero ha habido miradas, ha habido acercamientos, pero no ha sido que Carla Tarazona se ha metido, no. Aquel problema es Cristian Domínguez, que es una persona demasiado infiel. Pero, Sofía, a ver, quiero preguntarle a Vivian. Vivian, ya por el lado de Carla Tarazona, ¿cuándo Carla podrá encontrar el amor nuevamente? Está trabajando en eso. Claro. ¿Cuándo la vemos como pareja? Tras dos decepciones, ¿no? Leonard León y Cristian Domínguez. Se enamorará este año. Pero Carla no se deprime, ¿ah? No, está fuerte como un roble. Mira, yo te digo una cosa, Carla es una persona con mucho carácter. Ahorita ya está pasando como el luto. Ver, encuentre el amor este año, no. La veo con viajes, la veo proyectada con viajes. Si llega un hombre para Carla, escúchenme bien, no va a ser un hombre peruano, porque ella va a salir del país y fuera del país va a conocer algo. Oye, una pregunta para Milagros. Me preguntan en las redes si la relación se acabó por los celos de Carla Tarazona, ¿no? Con Cristian. Se acabó porque ella es una persona muy posesiva. Ojo, hubo un tiempo que él aparentemente la amó. Ahora yo digo una cosa, ¿por qué Carla no lo ataca? Porque efectivamente Carla tiene mucho dolor. Carla está enamorada y Carla tiene la secreta esperanza en que él regrese. Por eso sale más pegada a ella, a los hijos. Acaba de decir ahorita, mujer, que él nunca la amó. Y ahorita me sale este silabo. Oye, yo estoy hablando de Carla, de Cristian. Un momento, un momento. A ver, ¿por qué te arañas? ¿Qué pasa, Lucrecia? Aquí en el tarot me está hablando claramente. Este muchacho al inicio estaba templado de Carla, pero de ahí, por su misma manera de ser, le sacó la vuelta. La chica Carla Tarazona hasta ahora lo quiere y tiene sentimientos, pero ya no van a regresar. Para ella es el pasado. El pasado. Gracias, Lucrecia. Vivi y Milagros. A continuación, nuestra promoción. Una denuncia que llega cuenta de lo todo. Más adelante nos vamos a enterar de qué futbolista se trata, ¿no? Tenemos un abogado, tenemos denuncias, que Katy Sheen ha ido contando también en el transcurso del programa. Katy. Dos denuncias. Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién sería este jugador que al parecer tenía esta denuncia por maltrato físico y psicológico? ¿Quién podría ser, Sofía? Tú te imaginas más o menos algún seleccionado que también habrá estado trabajando en el extranjero, muy reconocido en el extranjero. Katy, puede ser, yo pregunto, puede ser un futbolista, a ver, que aparte de mover ágilmente los pies para el fútbol, lo mueve bien para bailar. Puede ser también. Otra pista. También podría ser algún jugador de que, muy amigo de, de repente, amigos de Farfán, por ejemplo, muy allegado, algún amiguito de Farfán. Que haya participado en algún reality de baile. En algún reality de baile también. Katy, ¿puede ser algún futbolista que tenga algo en común contigo? Con Katy. Puede ser, puede ser también, que puede tener algo. Muchas pistas, pero queremos saber cuál de todos será el pelotero del que están hablando. Algo que quieren agregar las brujitas, porque siento que se han quedado con ganas de decir algo más. Chicas. ¿Yo? Sí, Vivi. No. Que lo diga ella, pues. Está resentida. Ya bajaron todos los cambios. El gil. El agradecimiento a sus seguidores, a sus amas. Yo, 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 yo. Que lo diga yo, pues. Ya, ya, ya. Mi teléfono, 9784-438-955-336-764. Y me buscan por la página de mi fanpage, Medio Milano Salvaracino, que espero. Y mañana tiene San Miguel con Flor Tarot. Salud. Y para cualquier ritual de amor, para hacer traer al ser amado y alejar al amante, me pueden ubicar en el 962740677. Alejar el amante. Alejar el amante, a bien lejos, hacia el otro lado del mundo. Escucha, Santi. Bueno, primero quiero saludar a todos mis seguidores, a la gente del Facebook. Me encuentran como Vivian Arango, con Belgrán de las dos. Mis baños de florecimiento para el amor, que estamos en el mes de la unción. 14 de enero. Y los siguen en el 98, 58, 28, 8, 7. Pero, chicas, estamos en el mes de la amistad. ¿Por qué no van a la cafetería ahora y se toman un cafecito? ¡Imposible! Y terminan las cosas bien un viernes. No me gusta el café. Yo pago. Nadie se ha muerto. A mí no me gusta el café. No le gusta el café. Agua, entonces, para el calor. El alma, el alma. A continuación.